Hola, saludos desde La Vanguardia en estas conversaciones que les hemos llamado en contexto. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todo después del atentado que hubo el sábado sobre Donald Trump. Salió prácticamente ileso de ese atentado, pero podía haber cambiado el rumbo de la historia de esta campaña electoral en Estados Unidos. Para analizar qué va a pasar o qué puede pasar a partir de ahora en Estados Unidos tenemos a Joaquín Luna. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. Joaquín fue corresponsal en Washington del 93 al 97 para La Vanguardia y ha descubierto tres campañas electorales en Estados Unidos. Por lo tanto, conoces un poco ese país y cómo funcionan sobre todo los procesos electorales en Estados Unidos. Decíamos que la semana pasada veníamos hablando del debate sobre si Biden debía renunciar o no a la carrera electoral y de repente nos sorprendió este disparo sobre Donald Trump, que lo hirió en una oreja, pero afortunadamente salió ileso prácticamente. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cómo puede determinar ese disparo a Donald Trump en esta campaña electoral y sobre todo en el resultado de noviembre? A ver, yo creo que la secuencia del atentado, esa imagen tan simbólica, tan poderosa, esa fotografía de Trump que ha salido ileso, que está combatiendo. Es una imagen, te gustará Donald Trump mucho o poco, pero es una imagen heroica. Esto para mí, sin duda, es el mejor refuerzo que podía tener que alguien como él, que ha estado muy bajo el foco judicial, que ya se lo, de alguna manera, ya lo ha aparcado. Ahora, llegar a la convención con esta imagen de superviviente y heroica, hay que reconocerle que su reacción es entre serena y desafiante, es positiva. Yo, la verdad, creo que esto está... No digo que haya ya decantado la elección, porque falta mucho y porque la elección, en el fondo, es una suma de elecciones, pero yo diría que puede ser determinante. Si miras los grandes personajes, yo el día siguiente del atentado preguntaba a amigos, familia, ¿qué imagen recordaban de Adolfo Suárez? Todo el mundo citaba a Suárez en el Congreso 23F en su escaño. Yo creo que esta imagen de Trump diría que es imbatible. Por lo tanto, ¿crees que es inevitable esa victoria de Donald Trump, aunque, como dices, todavía han faltado unos meses, que es muy fácil que se pueda producir ahora? Yo diría que sí. Es decir, es verdad que falta todavía. Ahora estamos en plena convención republicana. Quedará la demócrata, que eso siempre es un balón de oxígeno para el candidato, sea el que sea. Y luego, hasta el 5 de noviembre, todavía hay tiempo. Pero ya no se me ocurre qué puede hacer, qué metedura de pata puede tener Trump, después de todo lo que ya ha hecho, como para que eso le penalizara, de tal manera para revertir las encuestas. Ciertamente, Joe Biden, cuesta también imaginar que remonte la imagen que dio en el debate de la CNN. Le puede costar, yo creo que es casi imposible revertir esa imagen. Antes del atentado, el debate era si Biden se tenía que retirar o no. Él insiste en que no, que está en la carrera, que se encuentra bien y que quiere seguir. Pero, ¿tú crees que todavía hay tiempo para que se produzca un relevo? Ya era muy complicado antes de este atentado, porque no puedes improvisar. En Europa siempre tenemos mucha simpatía hacia los demócratas. Eso hace que pensemos siempre, recuerdo una campaña que cubrí yendo desde España a Estados Unidos, que fue la de Al Gore contra George Bush. Cuando yo salí de aquí, todo el mundo daba por hecho que Al Gore ganaría y ganó Bush. Es decir, tenemos siempre esa inclinación hacia los candidatos demócratas. Seguramente, cualquiera de ellos nos parecería mejor presidente que Donald Trump. Pero, a mi juicio, este atentado lo que va a hacer es disuadir a posibles sustitutos de Biden a presentarse. Es decir, me temo que el bando demócrata va a dar la elección casi por perdida, y en cuyo caso eso refuerza que el candidato sea Joe Biden. Que es verdad que es el presidente saliente. Puede a lo mejor haber sorpresa, porque son determinados dados los que serán claves, pero yo creo que el efecto que va a tener este atentado va a ser precisamente el de no forzar la maquinaria de buscar una alternativa a Joe Biden. Porque quieres decir que esa alternativa, si la hubiera, sería quemar un candidato. Efectivamente. Porque iría a perder. Efectivamente. Es decir, si hay alguien que está aspirando, siempre hay alguien que está aspirando a ser el candidato a cuatro o ocho años. Claro, ese alguien, ahora aterrizar como un paracaidista. Y no es sencillo, porque tú no puedes pasar de un candidato a otro tan fácilmente. La cuestión de los fondos, etc. Si ya no era algo fácil, sencillo, sobre todo si el propio Joe Biden no se aparta, entonces es muy difícil que alguien quiera dar ahora la batalla. Van a preferir, me recuerda, la elección del 96, donde Bill Clinton ganó la reelección de calle ante un candidato que era manifiestamente muy débil, que era el senador Bob Dole, y que además transmitía, como pasa con Biden, una sensación de hombre ya muy mayor. Ningún republicano quiso quemarse, prefirieron que perder la elección, y fue el caso de Chosbos y prepararse para la siguiente, el 2000. A mí, ya digo, tengo la sensación que no va a ser una elección muy reñida. Por lo tanto, ha sido un mazazo, puede ser un mazazo definitivo en las filas demócratas. Para mí sí, en el sentido de desmoralizar a posibles candidatos, confiar en una cierta resurrección de Biden, de que pueda mejorar mucho, pero ya digo, me cuesta creer que esté a tiempo de borrar esa imagen que dio cuando además, después de este debate, ha tratado de corregirla, y al revés, lo que ha hecho todavía es reforzar la sensación de equivocaciones, confusiones. Me temo que Donald Trump es clarísimo favorito. Y en estas últimas horas, Donald Trump ha señalado en J.D. Vance como su vicepresidente en su candidatura. Un joven de 39 años que fue muy crítico con Trump, al que llamó idiota, desastre moral, que era un fraude, incluso lo equiparó, lo comparó con Hitler. Y ahora ha cambiado a tortilla y aparece en el ticket junto a él como número dos. Bueno, el propio Biden lo ha definido un poco como un alter ego de Trump, porque Trump también ha dicho muchas cosas y luego ha hecho lo contrario. A mí me parece que es una muestra de la confianza en sí mismo que tiene la vicepresidencia. En situaciones normales nadie vota a un presidente porque lleve al número dos. Es casi anecdótico. Pero sí que es verdad que con esto trata de ganarse un electorado de los antiguos trabajadores de la industria que despedidos. Las primeras declaraciones es muy significativo porque yo creo que por ahí va a ir la presidencia de Trump, si es elegido, es muy duras contra China. Lo que ha dicho es que estamos distraídos con Ucrania. Ha dicho con mucha desfachadez que esto se puede arreglar rápido y que lo arreglarán rápido para concentrarse en el enemigo auténtico de Estados Unidos, que es China. Es decir, es un hombre como Trump, con mucho desparpajo, ambicioso. Aquí sí que puedes pensar que aspirará en su día a lo mejor a la presidencia, ya veremos. Pero que denota un poco esa confianza de Trump ahora en sí mismo de que soy capaz de poner de vicepresidente a alguien como tantos y tantos americanos que hace cuatro años, tres, estaba poniéndome a caldo y ahora es un leal y le parece, y es más, casi, es más trumpista a veces que Trump. Él cree que lo que pasó en el Capitolio, si él hubiera sido el vicepresidente, a diferencia de Mike Pence, él hubiera estado un poco allí animando al cotarro. Es decir, denota el grado de confianza que tiene Trump en sí mismo. Y luego hay un detalle, y es que según la constitución norteamericana, solo un presidente puede mandar en dos mandatos. Por lo tanto, este sería el segundo de Trump, si ganará las elecciones, y solo estaría cuatro años y por lo tanto estaría muy cerca el vicepresidente, si quisiera, de optar a la presidencia. Sí, sí, es un hombre joven, estará... Aunque, en general, el papel de los vicepresidentes suelen más bien quemarse que salir reforzados, el último que fue elegido fue George Bush padre, o sea, que normalmente no te quedas muy eclipsado, pero en un caso como el de Trump, que también tiene una edad, y con los cuatro años, al de Trump también se le pueden hacer muy largos. Pues es verdad que está Biden, pero la edad de Trump también es considerable. Es decir, sí que es verdad que Vance es un de esos candidatos que, según como hayan las cosas, puede ser el recambio natural de Donald Trump. Le imita en muchas cosas, es decir, que si esta presidencia es bien valorada, pues eso le daría a él posibilidades. Por lo tanto, no ves, a día de hoy, porque ya hemos visto este fin de semana, la historia puede cambiar a día de hoy, no ves que pueda haber un gran vuelco, una gran sorpresa, y ves que Donald Trump lo tiene muy cerca, ¿no? Yo creo que tiene el momentum ese de los ganadores, ese punto, salir ileso de un atentado, de cómo él ha salido, esto, quieras o no, gusta mucho a la gente. Si él ya tenía expectativas buenas antes de esto, yo solo veo que las cosas puedan ir mejor. Ahora, además, él no necesita hacer tampoco una campaña, mientras que no se salga del guión, y él tiene mucho margen para decir cosas extrañas, lo lógico es que acabe ganando la elección. Y a mí, ya digo, me cuesta mucho imaginar a Joe Biden revirtiendo la imagen de un hombre ya al que se le ha pasado la edad de seguir en la Casa Blanca. O sea, esa percepción es muy difícil de, y es muy importante, pero no solo en Estados Unidos, yo creo que en cualquier país sucedería lo mismo. Lo que transmitió Biden fue un hombre con un gran porvenir a sus espaldas. Pues Joaquín, te leemos y te seguiremos, y naturalmente, a través de la web de La Vanguardia y de nuestro diario, iremos explicando el día a día y casi el minuto a minuto de lo que está sucediendo en esta campaña bien curiosa, y afortunadamente, crucemos los dedos, de momento, nada trágica, como pudimos sospechar el pasado sábado. Gracias, Joaquín. Un placer. Y hasta la próxima. Gracias.